De cara a las bolsas en 2023 hay tres factores clave que monitorizaremos desde Fidelity. En primer lugar, la posible inflexión en los beneficios hacia mediados de año. Seguramente luego vendrán dos trimestres difíciles en ingresos debido a la recesión, el impacto de la inflación en los costes y el mayor gasto por intereses a causa de las subidas de tipos. En segundo lugar, la volatilidad que podríamos ver en China a corto plazo a medida que los inversores digieran el resultado del pasado Congreso del Partido Comunista. Sin embargo, esperamos un rebote si la política de COVID-19 se suaviza a lo largo del año y la inversión de las autoridades en determinados sectores empieza a dejarse sentir. Y por último, seguiremos de cerca la región de ASEAN, sobre todo India e Indonesia, en donde esperamos un impulso al crecimiento económico gracias a los precios de las materias primas y unas tendencias demográficas muy favorables.